Nos fortalece, como gobierno, saber que nuestro proyecto está respaldado por un sector tan comprometido como el universitario. Durante el tiempo de su gestión, les invito a trabajar en beneficio de la comunidad que los ha elegido. Bueno, cada acción que ustedes promuevan y concreten, se habrá de reflejar a corto y mediano y largo plazo. Aquí este gobierno está abierto para todos, porque queremos un cambio verdadero. Como lo mencionaron, regresar esas escuelas de español. Sabemos lo que sufrimos y lo que vivimos el día a día, pero de eso estamos trabajando. Muchas gracias y muchísimas felicidades.